A primera hora, Uruguay ratificó su superioridad frente a Venezuela, abrió el marcador por intermedio del centrocampista Fabricio Díaz, quien al minuto 18 convirtió de pena máxima. La supremacía de Locharrua se vio drásticamente alterada en el minuto 35 luego de una aproximación del delantero patriota Brian Alcocer, que terminó en una falta dentro del área y que el mismo Alcocer transformó en gol. La felicidad de la Vinotinto duró muy poco, 60 segundos luego de la paridad, Álvaro Rodríguez de nuevo puso adelante a los Celestes, tras una grave desconcentración de los zagueros que no pudieron impedir un centro a ras de piso. Al cierre de la primera parte, Uruguay amplió la diferencia con un potente disparo de Ignacio Sosa que complicó al portero Frank Carlos Benítez. Para la segunda etapa, los charrúas finalizaron el encuentro con un espectacular golazo obra otra vez de Rodríguez, quien logró impactar el esférico de primera intención luego de un lejano centro casi desde la mitad de la cancha. Con este resultado, Uruguay llegó a 9 puntos y el segundo de la tabla del hexagonal. Su próxima salida será ante Paraguay. En la antesala, el juego entre Colombia y Ecuador-Brasil derrotó a Paraguay. Los auriverdes se fueron adelante cuando apenas transcurrían 10 minutos del pitazo inicial con una bonita anotación de cabeza del extremo Giovanni Santana, quien pudo conectar de palomita un buen centro al segundo palo del pórtico guaraní. Cuando el cronómetro demarcaba la primera media hora de juego, Brasil pudo ampliar el marcador con un potente disparo de Guillermo Viro por el costado izquierdo, pero el vertical impidió la celebración carioca. En la etapa complementaria, Paraguay salió decidido por alcanzar el empate, pero no lo pudo hacer, primero por la buena intervención del golero Mikael, quien logró despejar un complejo disparo del centrocampista Sebastián Quintana. Y luego fue el palo el que no permitió la paridad, tras un buen cabezazo del defensor Gilberto Flores, que fue a parar en el madero. Brasil logró cerrar la victoria en el ocaso del partido, gracias a un remate de cabeza de Ronald Cardoso, quien logró convertir tras un tiro de esquina. Con este triunfo, Brasil es líder del hexagonal con 9 puntos, los mismos de Uruguay, pero con mejor diferencia de gol. Su próxima salida será ante Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!